Prepárate para descubrir la apasionante historia de un clásico del fútbol español. La película de la Unión Deportiva Las Palmas, un recorrido por su universo. La Unión Deportiva Las Palmas será grande en el fútbol mundial, siguiendo con la política de apoyo, refuerzo e inversión en la cantera. La historia de una pasión. En el rincón que esté de la isla, pues todos son de la Unión Deportiva Las Palmas. El sentimiento actual, desde hace 8 o 10 años, que rodea a la afición de la Unión Deportiva alrededor de Las Palmas, es que yo no lo he visto jamás en el tiempo que yo estuve jugando. Un exhaustivo recorrido por sus héroes y sus leyendas. Más técnico de lo que suele ser o solía ser el fútbol en el resto de España. Yo no sabía ni cuánto tiempo quedaba. Lo único que sabía es que tenía que lanzarla bien para que hubiera opciones de hacer el gol. Tiene una ciudad grande, un estadio nuevo y grande, una afición grande y un equipo que tiene una idea de fútbol. Un fútbol reconocido, de muy buena técnica y con mucha calidad de sus jugadores. Especialmente, pues ha habido generaciones de jugadores que fueron fantásticas, ¿no? Una liga sin la Unión Deportiva Las Palmas no sería una liga completa. Un equipo único, de un lugar único. Atlas Ley presenta Tartes de Gloria. Estrela próxima mañana, solo en Films. La Unión Deportiva Las Palmas no existía cuando yo vine en el año 44 y empecé a hablar de fútbol. Gracias. 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 Gracias.